Con el folio 12-06, solicitamos por favor haga uso del micrófono Irene Rojo. Buenos días, mi presidente, mi nombre es Irene, soy integrante del comité de escena de escena. Ahora estoy aquí para hacer unas peticiones, ya que allí en mi fraccinamiento, en el parque hay muchos juencitos, ¿verdad? Que se dedican a fumar marihuana todas las tardes, entonces el aroma le llega muy fuerte a los vecinos y los niños no pueden salir a jugar. Entonces las madres están molestas porque se presta para que pueda pasar algún percance, alguna desgracia o qué sé yo. Entonces para que pues por favor nos haga también este el favor de ponernos vigilancia. Que pasen las patrullas pero nada más entran al pulevar, pues no entran por las calles y hacen rondines frecuentes. Y también para que nos ponga botes de basura porque hay mucha basura alrededor del parque, en las calles, son alrededor de 30 departamentos. Entonces no abastece el que nada más pasa el carro, ¿no? O sea, pasa la basura y la gente sigue sacando bolsas y sigue un desorden ahí por la calle. También lo que es este, pues mantenimiento de las lanzas, de las calles, algunas prenden, otras no, para que por favor nos ayude. Y también arbolización, ¿verdad? Para que el parque pues sea bonito y que los niños salgan a jugar, que tenga más futbolía para nosotros y que luzca mejor. Claro que sí, Irene, tiene mucha razón. Vamos a tornar su petición para ver el tema de la mejoría del parque a la coherencia municipal de obras y servicios. Y el tema de la inseguridad a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Para que vayan el apoyo de los auxilios de ustedes, la Policía Municipal. Y la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión de Participación Ciudadana del Cabildo le darán seguimiento a sus peticiones. Muchas gracias. La verdad que la inclusión me preocupa mucho porque es muy frecuente que vayan a sumar. Entonces, pues hay muchos niños y puede pasar una desgracia en la verdad. A partir de ahí se va a dar cuenta de que va a haber presencia de nuestros policías. Y si no es así, ahí le cagamos con nuestros policías. Gracias.